Con un sonriso de Mimo, Lara y Yulia presentan a Kimba La Kimba, La Kimba, La Kimba, La Kimba, La Kimba Eh Mama, Eh Mama, Eh Mama La rumba no está llamando Cuando diré a morir Que se celeó un momentito Mientras canto no aguanto Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo hecho Como la voy a decir como la joya Eh Mama, Eh Mama Quimba 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 Qu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!